Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre el corazón, ábrelo de par en par y permite que el sonido nos conecte. Conexión con el Arcángel Gabriel. Activa de manera automática su código sagrado 8-8-1 y conviértete en un canal y en un espiral de energía blanca, activándose en ti la purificación y la pureza. Escucha al Arcángel Gabriel. Suelta, suelta esa situación que no te pertenece. Suelta a esa persona que no vibra contigo. Suelta ese proyecto que no te expande, que te impide ser tú. En definitiva, suelta, suelta todo aquello que baja tu frecuencia, que te impide la libertad, el gozo. Suelta esa situación. Hay momentos en la vida que hemos de acompañar experiencias difíciles. Entonces, sí, hay momentos que no sabemos cómo controlar, porque precisamente se trata de eso, que no hay nada que controlar, simplemente soltar. Ahora, soltar como se suelta un globo, como un niño suelta un globo, con la alegría, permitiendo que la experiencia siga su curso, permitiendo que la persona siga su curso, permitiendo que el proyecto siga su curso. Muchas veces acabamos agotadas, agotados, de sujetar, de controlar, de querer que sea lo que no es. Por eso hoy, te recomiendo soltar cuando sueltas con fe y confianza y envuelves la experiencia, la persona, la situación, en una luz de amor infinito y puro. En una energía de bendición, de aceptación, de integración, se libera la persona, se libera la situación, se libera la experiencia y te liberas tú misma, y te liberas tú mismo. Hay situaciones que no vienen a tu vida para que las soluciones, ni para que las arregles, ni para que las ordenes. Hay situaciones, hay situaciones que llegan a tu vida para que las sueltes. Todo aquello que te produzca un profundo sufrimiento, suéltalo. Ponlo en manos de Dios, de la justicia, de los médicos, ponlo en manos de quien proceda. Y tú, si deseas acompañar, acompaña la experiencia, acompaña sin esfuerzo, acompaña con amor, acompaña dulcemente, acompaña sin juicio, sin palabras, sin querer que sea lo que no es. Lo que no puedes ser. Ahora, es momento de vibrar en el amor, en la libertad. Es momento de soltar y de avanzar. Quizás no tienes que soltar ni a la persona, ni a la pareja, ni a la experiencia, ni al proyecto. Quizás solo tienes que acompañar sin presionar, sin agarrar, sin juzgar, sin controlar. Solo acompañar, desde el amor, desde la fe y desde la libertad. Gracias por ser parte de este templo. Gracias por compartir y extender este mensaje que tanta falta hace. Gracias por aportar tu luz divina. Gracias por cada bendición y cada mensaje. Te abrazo en mi corazón y te bendigo. Te amo.